Tenemos el honor de estar en comunicación con Alberto Gafuri, es ingeniero civil, y ahora nos va a contar su historia y el ser preciso con los datos ahí en Vialidad Nacional, que es donde participó siendo jefe, pero lo saludo primero. Alberto, ¿cómo anda? Un lujo y un honor estar en comunicación con usted. Buenas tardes a todos y los felicito a todos por malvinizar y a todos los oyentes por querer conocer todo lo relativo a la gran causa malvinia. Muchas gracias, Alberto. Alberto, usted es ingeniero civil, en 1982 estaba recibido haciendo la carrera. Cuéntenos, previo a la guerra, muy breve sobre su vida. Sí, bueno, yo desde que me recibí en el 74, en el enero del 75, entré a Vialidad Nacional y estuve cuarenta y pico de años hasta que me jubilé hace poco a los 71 años. Estuve más de 20 años en la parte de... a cargo de los proyectos de Vialidad Nacional de las rutas y después estuve ya en control de gestión. Y siempre mi pasión fue, sobre todo cuando en la parte de proyectos, todo lo que hice, proyectos de obras nuevas, sobre todo en la Patagonia, que es lo que más me llamó. Y bueno, mi corazoncito lo tengo puesto en la Patagonia y muy especialmente Tierra del Fuego hoy. Y bueno, así que las Malvinas estaban ahí nomás, de repente. Usted tuvo... a ver, corríjame, Alberto, que estuve leyendo distintas entrevistas que le hicieron. ¿Participó también en lo que es el aeropuerto Río Grande? Bueno, eso en su momento, vamos al año 78, 79, participé en la ejecución de medio centenar de pistas de emergencia. La mayoría cercana a pistas actuales. Ahí en el caso de Río Grande hizo una pista, dos pistas, sobre la actual Ruta 3 de Hormigón, 24 kilómetros al norte y 24 kilómetros al sur de Río Grande. Y eso tuvo su acción, digamos, durante la operación Mikado de los británicos, cuando hicieron desembarcar van, llegaron a desembarcar con uno de los dos helicópteros en Río Grande para ir a matar a los pilotos nuestros y destruir los exosets que quedaban en Río Grande. Pero eso fue advertido por dos barcos que estaban haciendo la, digamos, la custodia en el mar y dieron la alerta. Cuando llegaron el helicóptero ven que ya no habían aviones en la pista. Y si hubo tiempo de sacar los aviones de la pista y de esparramarlos, el distrito de todos los lugares de Río Grande es bien camuflado. ¿Y en esa pista es en la que usted trabajó? Sí, en total en todo el país. Más o menos de Villa Reino para abajo y lo más al norte que hice fue San Benito Pará en donde estaba la base de los Canberra. Así que 50 pistas en su momento. Impresionante. Las 54. Estamos conversando con Alberto Afuri. Alberto, ¿lo pronuncio bien el apellido? Disculpe. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Afuri con doble F. Perfecto. Alberto, llega 1982. Usted está trabajando en Vialidad Nacional. ¿Qué pasa ahí cuando comienza el conflicto? Bueno, el 2 de abril fue un viernes. El lunes me picaba y me lo voy a ofrecer como voluntario a la autoría máxima de Vialidad. Estoy hablando de un momento que Vialidad Nacional era una flor de empresa como estaba acá del Estado, YPF, agua y energía. Empresas que tenían miles de empleados porque antes todo se hacía. El proyecto, la construcción, la conservación, casi todo era por administración. Bueno, nosotros teníamos en su momento 17.000 agentes, de los cuales 3.000 y pico. Estamos en Casa Central, lo que es el edificio de Comodoro P2002, donde es hoy, hace años ya, departamento de justicia. Así que, bueno, el lunes con otros seis compañeros que nos presentamos y, bueno, nos dijeron que el administrador venía, estaba afuera, que iba a venir el martes. Bueno, volvemos el martes y estuvimos hasta las 11, una cosa así, porque nos habían llamado a una reunión urgente. Y acá es donde viene el tema, que cuando viene de la reunión, nos ve de golpe, más o menos a todos nos conocía, por lo menos a algunos lo había visto una vez, a mí, por razones de trabajo, lo había consultado varias veces. Y luego vemos que, aparte de estar muy emocionado por el tema de ver a siete gentes voluntarios para ir a Malvinas, empieza a lagrimear con mucha emoción. Dice, acabo de venir del Estado Mayor Conjunto, donde fue informado de que cuatro agentes de Villanar Nacional habían sido convocados bajo bandera para ir a Malvinas. Y a dos de ellos los tengo delante mío. Y nosotros nos miramos en medio, incrédulos. Yo algo me suponía. Y lo veo a mi compañero, con el que ya habíamos hecho muchos trabajos especiales, muchos de Tierra del Fuego, y viste con la mirada, como diciendo, no, no, no vamos a ser nosotros, con todos los agentes que hay acá. Dice, yo lo tengo delante mío, y no dice. Así que estaba más que emocionado porque como que éramos bandera de la repartición en que la Fuerza Armada había decidido convocar a cuatro civiles bajo bandera, ¿no? Es decir, los otros dos eran del primer distrito de Vialidad. Claro. Usted, más allá, disculpe que lo interrumpa, más allá de que se presentó voluntariamente, además había sido convocado, el ejército lo llamó. Exactamente. Necesitaban de usted. Al día siguiente, teníamos que estar antes de las ocho de la mañana en Campo de Mayo. Sí. Y cada uno de nosotros iba llegando, nos iban llevando los ejitos logados. A mí me llevan al pabellón de dirección, donde voy a recibir instrucciones. Y convenió lo mismo, así que estuvimos adentro, nos daban, como se dice, franco, digamos, después del mediodía, así que miércoles, jueves y viernes santo, lo pasamos adentro, y la introducción que me dieron era bastante lógica cuál era el plan. Lástima que no se cumplió el plan original. El plan original era que los civiles que habíamos sido convocados, 94, cálculo, contando en tele, en cotel, radio nacional, televisión, los capellanes, porque los capellanes son considerados personales civiles, periodistas, etcétera. Pero más que todo, los que éramos funcionarios, la orden que se nos dio es que en el mínimo tiempo posible, máximo 15 días, porque se consideraba que en 15 días podía ya estar la flota en Malvinas, cada uno de nosotros tenía que cumplir sus funciones, de forma de que, como fue el tema del correo, el correo llega y ya al mismo día empieza a funcionar el correo. Llega Radio Nacional y ya empieza a funcionar el correo. Veríndale a los kelpers, todos aquellos que ellos adolecían, no había diario interno. El diario que circuló en Malvinas lo creó el padre Santore, Fray Santore Domínico, que le dice a Santo Domingo acá de Buenos Aires. Radio Nacional ya empezó a transmitir como LR60, Radio Nacional desde el Vamos. Al poco tiempo ya estaba funcionando una, vamos a decir, sucursal de Canal 7. El diario local, no, teléfonos. Había una sola cabina telefónica para todos los kelpers. Había que, o para ir el turno, o quedarse ahí esperando hasta que a vos te tocara hablar. Aparte era muy caro. Y bueno, cuando llegamos nosotros, cada uno empezó a brindar lo suyo. Como en el caso del correo, el inglés que estaba, o el kelper que estaba ahí, dice, claro, vio que nosotros veníamos, me acuerdo, porque hubo Alberto Caballero, el director del hotel, de saco y corbata, Jorge Chávez, también de saco y corbata, como cualquier empleado público en su momento. Y este miraba al inglés, miraba con curiosidad cómo íbamos a trabajar. Y él le decía, bueno, acá estamos acostumbrados que el correo, la única forma de salir las cartas o de llegar era por un barco que venía de vez en cuando de Inglaterra, vía Montevideo. Claro. Y mínimo había que esperar un mes. Y aquí dice, yo tengo a mi hermano en Australia ahí, y para, desde que yo le mando una carta, acá tengo la respuesta y puede pasar seis meses o más. Ah, no, acá una semana, diez días. Y él dijo, me están cargando. Y él escribió una carta así nomás, el hermano dice, acá están mis nuevos amigos, los argis, este que me dijeron E3-3, bueno, le mando una carta así nomás. A la semana tenía la respuesta. ¿Y le llegó? Sí, porque pensemos que con la cantidad de vuelos que hubo hasta el primero de mayo, el máximo fue 54 vuelos registrados entre aterrizajes y despegues, y cada avión que volvía al continente volvía con sacas de correo. Y después empezó a venir también con sacas de correo. La verdad que estuvo muy bien organizado. Todo el correo que era para nosotros, venían en bolsas por compañía. O sea, el ejército de Fuerza Aérea, bueno, Fuerza Aérea era una sola bolsa para Fuerza Aérea. Claro. Para Marina, una sola que era el apostadero naval. Pero todo lo que iba para ejército iba en una bolsa de la compañía. Eso llegaba a donde estaban los oficiales jefes de la compañía y se distribuía en cuestión de, digamos, minutos. Y bueno, y así fue que yo pude hablar con dos gelpers, el perfecto castellano ellos, y me habían agradecido solamente todo lo que venía haciendo Argentina en las islas desde el año 72. Aparte de las 15 maestras. Perdón, Alberto, perdón que lo interrumpa, porque esto es importante, lo que va a destacar ahora. Recuerdo que estamos conversando con Alberto Gafuri en 1982. Va a ser el jefe de la dirección de Vialidad Nacional allí en Malvinas. Alberto, esto que vas a mencionar ahora, lo pongo en contexto, desde unos acuerdos que hubo entre Reino Unido y Argentina, Argentina empieza a conectar las islas con el continente. Y acá Vialidad Nacional va a tener una participación importante y creo, intuyo, que va a ir por ese lado usted. A ver, lo escucho. Exacto. En base a ese acuerdo, lo que se estableció es, iban en tandas de dos maestras argentinas a enseñar castellano a los ingleses, a los gelpers, que sin querer fue algo muy importante. Al día de hoy, no sé, ni todavía, pero casi todas las colonias están muy aisladas de su país de origen. Yo hablaría también acá, en las tres colonias que tengo al norte de Sudamérica, las ex-pulganas, que siguen siendo colonias. Sí. Es decir, si voy ahí, ya voy con pasaporte, porque vos sos ciudadano de ultramar. No es lo mismo que ser de lugar. Soy holandés, francés o inglés. En el caso de Malvinas, peor, soy ciudadano de cuarta, porque comento, al día de hoy, si yo soy inglés de Londres y quiero a Malvinas, tengo que ir con pasaporte. Eso nadie lo dice. Claro. Volviendo al año 72, fueron a empezar a ir en total 15 maestras, de las cuales 5 se terminan cansando con Kelper, y eso permitió que el Kelper la única forma de salir de la isla es casándose con un extranjero, con un inglés. Bueno, a su vez, el hecho más importante es el de YPF, que en ese momento se estableció la base Antares, con seis tambores de combustible, porque había Kerosene, JP1 para los aviones después del AVE, combustible para los vehículos que tenían los ingleses, eran todos 4x4, tipo Land Rover, y después vino gente de gas del Estado con los cilindros de 45 kilos para empezar a dar gas en las islas. En las islas, básicamente, se consumía una. Yo llegué a ver que estaban instalando casas, con las casas todas separadas del piso, para evitar que el frío y la humedad pasen a las casas, ¿no? Así que bajo los de las casas, estaban pasando por, con sistema de cañerías, un sistema de calefacción por Kerosene. ¿Todo eso lo estaba haciendo YPF? No, eso privado, lo que hacían en las casas. YPF daba el combustible. Bien. Y eso fue muy valorado por esa gente. A su vez, vía de transporte navales, todos los meses, el vallado en suceso, otros barcos, aparte de llevar pasajeros, llevaban alimentos, llevaban también para cambio de, por ejemplo, de ganado lanarres, intercambio de razas. Pero, sobre todo, valoraron el tema de comida. Todo lo que fuera víveres y algo de ropa. Entonces, en las islas, al día de hoy, tampoco tienen, si todo viene por avión de Chile, o por barcos de Uruguay, vegetales, fruta y eso. En las islas, nunca vi el único supermercado que había, el West Door, nunca vi fruta y esto, salvo lo poco que quedó de lo que se llevaba por transporte navales, ¿no? Claro. Lamentablemente, a la semana de nosotros retomar las islas, ya no quedaba ni hierro, mate, ni nada. Porque iba al supermercado a comprar lo que se necesitaba, primero para los civiles nuestros, los que éramos cinco. Y, este, porque al principio no vamos a cocinar nosotros, y el tema de la cocina fue otro tema, ¿no? Porque a mí el 22 de abril, entre el 22 de abril y el 25 de abril, recién me llegan dos casillas rodantes y los equipos que hemos embarcado, en su momento no es Córdoba. Pero en ese momento era rebuscársela, porque yo no tenía ni carpa, ni casillas rodantes y eso. Porque ahí, Alberto, disculpe que lo interrumpe nuevamente, ahí lo que se había dado es que muchos pudieron alquilar alguna casa, pero ustedes particularmente, lo de Vialidad Nacional, no tenían una casa alquilada. Es decir, todo lo que se ocupó de viviendas o mobiliarias, fue todo pagado. Y los kelpes estaban maravillados con el tema, porque en todas las colonias circuló una moneda local, que solo sirve para crecer, es decir, nacer, crecer y morir en la ida, y todo lo que después ahorrar lo tenés que gastar ahí, no se sirve esa moneda en el país de origen. Así que, bienvenido a la ciudad cuando llegamos a los argentinos, porque se estableció un cambio, me acuerdo de los cambios de la moneda, como si fuera un minibanco, atendía a un kelper, Robert, que era uno de los kelpers que me agradeció, agradecía a Argentina todos los beneficios, surgió a partir del 80. Por ejemplo, la ADE empezó a hacer los vuelos semanales, con los viejos albatros, los hidroaviones. Entonces iba el Comodoro a Malvinas. Ahí me enteré de que la mayoría de los kelpers tienen parientes en Chubut, en Santa Cruz, algunos en La Plata, en Tierra del Fuego, y les permite a mis hijos, pueden ir ahora a estudiar a Argentina, ahí es mucho más completa la educación, nada como acá que es elemental, yo diría que hasta llegar a la tercera edad, una cosa así. No había secundario, etcétera, y ahí podían, no solo eso, sino hasta estudios neoditarios. Podían venir al tema salud, al Hospital Regional de Comodoro. Pero no se puede aprender que en un lugar con 1.200 habitantes tenga, por ejemplo, gabinete con resonancia magnética y todo de alta tecnología, ¿no? Claro. Era pauperrismo en ese aspecto. Entonces, el tema salud, el tema educación, el tema... Sí, le mejoró la calidad de vida. A partir del 72 se mejoró la calidad de vida. Exactamente. Y Alberto, ustedes cuando están... Sí, perdón, dale. No, no, dale, cerrá. El tema de salud, es así que hubo dos detalles que no se comentan. Hubo médicos civiles que se ofrecieron voluntarios para atender la necesidad del hospital civil. El hospital civil estaba atendido por dos médicas inglesas, cada una especialista en algo, y en total eran 12 entre enfermeros y empleados del hospital civil. La verdad, bastante para pensar para 1.200 habitantes. El hospital civil estaba vivido en dos partes. Iba desde el arroz, la costanera, hasta la de atrás. La parte de atrás, la parte vieja, victoriana, era el geriátrico. Para tener hasta 30... Podían tener hasta 30 pacientes, digamos. Y la parte delante, el hospital. Quiero destacar de estas dos médicas y los 12 enfermeros y asistentes que durante todo el conflicto no bajaron los brazos y colaboraron con los nuestros para atender las necesidades de todo el personal herido que, sobre todo los graves, una vez que eran atendidos en el hospital militar nuestro, de ahí, hacían una cuadra, digamos, y se los llevaba al hospital, digamos, civil, como terapia intermedia, hasta que fueran recogidos, digamos, por el Bahía Paraíso. Pero quiere destacar esto de los médicos, tanto de los civiles nuestros, voluntarios, como de los que estaban en la isla, que nunca se habló de ellos, que siempre colaboraron y, como diciendo, en medicina no hay fronteras. Claro. Y, bueno, y de Villalón Nacional, a mediados del 72, fui mi compañero, el que sería mi numeral en Malvinas, y estuvo más de seis meses junto con equipos de gente de Villalón Nacional haciendo la pista de Puerto Argentino. Antes era una pista para avionetas de Ripley y nada más. Villalón Nacional cuando hace la pista, después Fuerza Aida lleva las pistas de aluminio, muy buen sistema, como si fueran las persianas de una ventana, pero con placas más grandes y en horizontal y van enchufadas, encajadas unas con otras, en los dos sentidos, ¿no? Placas rectangulares y eso permitió en poco tiempo tener una superficie, digamos, pavientada para poder empezar a operar los viejos Fokker 27, uno de ellos sigue volando, y los Fokker 28. Ahí, Alberto, perdón, porque esto es parte de la historia que está bueno también conocer. Recuerdo Alberto Gafuris con quien estamos conversando. Previo a que la Fuerza Aérea ponga todas estas placas para el aeropuerto estuvo allí trabajando en Vialidad Nacional. Sí, 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 exactamente. Mi compañero estuvo ahí más de seis meses y pensé que el terreno es pésimo, o tenés turba o tenés roca y la zona donde era el aeropuerto es una zona bien chata y mucho ritio, así que, bueno, con equipo pesado que llegó Vialidad, se lo estuve distribuyendo, lo compactando y hacer una cama, digamos, para poder operar los aviones. Fue una suerte en la zona de ese aeropuerto porque en la isla el 99% del terreno no es apto para nada. Claro. Por eso. Pero ese laburo previo lo hizo Vialidad Nacional antes que la Fuerza Aérea termine de laburar la pista y está bueno esto conocerlo y destacarlo. Y Alberto, cuando comienza el conflicto ustedes van, venís contando, sos ahí el jefe de Vialidad Nacional. Contanos algunos hechos fundamentales del laburo de ustedes. Lo fundamental, nosotros salimos, es decir, el viernes de la Alta, así que el sábado pedimos de la familia comprar algunas cosas y yo más o menos saber lo que es un campamento, saber lo que es vivir en campaña por Vialidad. Me hice lo mínimo posible el sábado, el domingo 11 a las 3 de la tarde nos despedimos de la familia, a las 5 de la tarde ya tenemos el uniforme puesto, es decir, a todo el mundo antes pasamos por intendencia, le quiso la colima, lo sabe bien, en fila india, pasamos por intendencia, estén de los brazos y a medida que ahí vas a pasar vos el portano, a medida te van dando la ropa. Después arreglaste con otro, uy, este es más chico, este es más grande, igual. Al día de hoy todavía tengo mi casco, mis borcegos y mi campera, mi bachica en su momento, ahora más chica, pero la adoro porque me salvó la vida y, este, bueno, cenamos temprano, todo curioso, sentados en una mesa y terminamos de comer y dicen, ¿quieren repetir? Y todos nos miramos repetir, como, postres, había fruta, manzana y, ¿quién quiere más? Bueno, después vino el momento a los camiones y ahí sí, todo en silencio, luego en la despedida a las once de la noche, después subí a los camiones y transportamos, traspassamos el portón de entrada cerca de medianoche, todo en silencio, todo oscuras, así como se salió, se volvió el continente a oscuras, la mayoría, fuimos a Palomar y el único iluminado era la zona de pista, así que, nosotros íbamos con cada uno de nosotros un bolso marinero muy incómodo porque no tenía manija, en el bolso llevamos todo, la bolsa de dormir, la muda de ropa, el otro juego de combate, ahí se llevaban todos, yo de casualidad me llevé por las dudas un vaquero y una polera, y mucho más no se lo puede llevar porque todos los demás iban a tener que llevar al hombro, y ya no dijeron los civiles que no tienen armas, se pueden colaborar con los operadores de la 12,7, la 12,7, una metanada pesada para llevar una, es decir, que el operador lleva la metanada otro lleva el pie, otro lleva el parque, es decir, las dos cajas a una parte de la pieza, con armamento, con municiones, etcétera, porque un arma sin municiones no sirve, y bueno, así que, desde acá ahí, todo en silencio, nosotros nos hacen subir al avión, ahí me olvidé de mandar fotos del avión, estaban sin asientos, así que entramos en fila india, espaldar contra la ventana, sentarse, abrir la pierna, venía otra segunda fila, se sentaba entre la pierna tuya, mirando hacia el centro, y así, tres filas de cada lado, y así entramos en un Boeing 707 de aerolínea, de acuerdo con el nombre, por opción, y tal, el resto, los que estaban abajo operando, metían todas las bolsas, el armamento, y alguna cosa más, en las inmensas bodegas del avión, a eso se despegamos, cerca de un y pico, tres y pico, calculo, llegamos a Gallegos, sé que había frío, nos estaban esperando dos aviones, un Fokker 28, y un Boeing 737, de ahí pasamos todos esos aviones, previo a traspasar toda la carga del grande a los otros más chicos, despegar, todo el viaje en silencio, cómodamente sentados en el piso, y siete y cuarto, toqué y besé, soy argentino, me acuerdo de ese momento, y bueno, y ahí estuvimos hasta el mediodía, a ver, y qué hacemos, y qué hacemos, y nosotros, y este, y lleva la orden de, bueno, vendrán con micro, buscarnos, iluso, hay que ver que hacía apenas diez días que se había recuperado, claro, el único que habían llegado, sí, algunos, lo que venía en el Hércules, los barcos nuestros van a empezar a llegar con cargas a partir del día 20 de abril, los barcos no llegan en horas, había que cargarlos y atravesar el océano, y bueno, llegó la orden no esperada de al hombro y empezar a caminar, y, uno era todo campo, todo campo, y después de más de una hora o más todavía vemos una casita a lo lejos, ahí debe ser, venga, viva la primera casita, la segunda, la cuarta, la quinta, ir a atravesar todo Puerto Argentino, tendría kilómetros y pico de largo, Puerto Argentino es como un triángulo achatado, con el lado mayor sobre el agua, y, el lugar que no había tiene justo, justo la última vivienda de Puerto Argentino, vivienda en principio que ahí se iba a hacer un barrio, y lo que se había levantado es, como si fuera la casa del obrador, así que era con paredes y adentro todo vacío, así que lo primero que hago, la orden que me dan es, acá, en el Cintana, los civiles que estamos, parte de la oficialía, había un galpón omega, los algos, omega son estos tipo, semicircular, donde estaba lleno de, era el galpón de obras públicas de la isla para hacer vivienda, hacían vigas, tablas y eso, así que ahí se ubicó la tropa, o la orden que me llamo, cuanto antes se instale la radio, así que, tengo de casualidad uno de los dos soldados que subió a los postes para instalar la antena como la de cable, no, no antena de, telescópica, sino, mientras que, digamos, sí, entre dos postes, a mí me han dado las indicaciones de la orientación, por eso había llevado a la brújula, el largo mismo que tenía que tener y el resto en soga, digamos, porque tenía que tener un largo determinado la antena. Así que, el mismo día que llegué, ante las cinco de la tarde, logré decir, llamar por radio, central, central, aquí, 25 distrito, rama, y, bueno, un, un griterío por la red, este, de, primera transmisión por radio de las Islas Malvinas, fue la mía. Así que, y aparte, se escuchaba, me escuchaban en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Salta, a todos lados. Impresionante. Igual, fue la última vez que pude ser 25 distritos, en llamas y después, por razones de seguridad, no decir el nombre, no decir qué era, yo iba a ser el ingeniero del campamento ruso, y como si fuera una empresa vial o lo que fuera, ¿no? Y, Alberto, hay dos cosas, recuerdo, estamos conversando con Alberto Gafuri, ingeniero civil, veterano de guerra de Malvinas civil, nos está contando su historia. Alberto, le propongo dos cosas, una es, como me quedan cinco minutos de programa, que vamos a volver a conversar en alguna oportunidad para que profundice el tema que usted considere, la otra también va a ser de poder en algún momento entrevistarlo donde usted nos diga de forma presencial para poder aprovechar todo esto que nos está contando, pero sabiendo esto que nos quedan cinco minutos de programa, le digo, destaque lo que usted quiera de Vialidad Nacional de su participación allí en Malvinas. Tanto de Vialidad Nacional como de todos los argentinos que participaron en el aire, en tierra y en agua, estoy más que orgulloso, no solo de argentinos, sino yo que estuve muchos años como presidente del Centro Civil y Veterano de Guerra, dentro de los 18 caídos nuestros, tenemos dos españoles y hubo muchos extranjeros que cuando fueron invitados, por ejemplo, los que estaban embarcados, fueron invitados a bajar el barco porque no era causa de ellos, ninguno, ninguno se bajó. Y bueno, y después también civiles de todas las edades, la persona más joven de los civiles, pienso que Mariana Soneira, recién había cumplido 19 años, era estudiante del último año de la escuela náutica, es decir, la María Mercante, así que después de Malvinas, ella estuvo embarcada en Malvinas, siguió todo el año estudiando hasta que se recibió oficial. Dori West consideró que la mujer más veterana de todas porque la llevaba muchos años como enfermera de la María Mercante y cuando la conocí en Malvinas, tenía 52 años y todavía vive. Así que es a mi satisfacción. Y bueno, de toda la gente que fue a Malvinas, no solo civiles, quiero destacar que no solo fueron chicos de 20 años, fueron chicos de 16 y 17 años. Yo vivo en Vicente López y conmigo hay muchachos que reciben para cumplir los 60 años el año que viene. Saquen y tengan en Calcúe que edad tenía cuando estaba en el portaaviones. Claro. Y bueno, el valor de toda la gente, el caso de los civiles, el caso nuestro era el más pendex con 37 años y tres hijos. Mis compañeros el que menos tenía eran 48 años y el abuelo que le decimos Pepito, 56. Y no se doblegaron. Claro. Así que servimos como ejemplo a todos los demás en ese aspecto. Impresionante, Alberto, y además espectacular que en este rato nos ha hecho este repaso de ustedes los civiles en Malvinas, inclusive en la guerra y también el antes de la guerra y también aprendimos un montón. Así que, Alberto, vamos a volver a conversar seguramente en alguno de estos programas e insisto y además poder entrevistarlo de forma presencial porque hay muchas cuestiones ahí para seguir aprendiendo, seguir conociendo. Así que un lujo y un honor y muchísimas gracias por lo realizado en 1982. Como pueblo estamos orgullosos por lo que han hecho. Usted como a más voluntario, más allá de que lo habían convocado, en un principio se presentó voluntariamente. Así que un gran honor a usted y a todos los civiles que participaron en la defensa de la patria. Desde ya mi celular está abierto para todo el que quiera después de mayor información. Yo tengo un montón de material en PowerPoint para dar charlas y muchas charlas. Pero material o quieren ampliar en algún tema específico y si ya me alcance es increíble el material que hay pero que se conozcan todas estas. el valor del ser humano del grave patriotismo que hubo y hasta quiero hablar de los países que nos apoyaron y nos apoyan que ustedes ni se imaginan. Busquen en internet dos cosas. Ya que tenemos dos países en este momento que nos apoyaron y están en guerra. De Rusia y Ucrania. De Rusia y Ucrania pone tres palabras en YouTube Kiev capital de Ucrania y San Lorenzo por la marcha. Vas a ver que lo primero que aparece te va a dejar de lado. Nosotros que no sabemos nada de otros países o el homenaje de Irlanda a Brown o un galón en YouTube y te vas a sorprender cómo piensa Irlanda de Argentina y de las Malvinas. Irlanda no Irlanda del Norte. Bueno. Lo vamos a buscar. Alberto un lujazo y un honor la verdad y vamos a volver a hablar con usted eso seguro. Y me despido con Viva la Patria. Viva la Patria. Alberto un fuerte y enorme abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.